Hola, ¿cómo estás? En este vídeo vamos a ver la técnica de la instalación de catéter venoso central y aparte, cómo medir la presión venosa central. Así que pues, vamos a comenzar. La técnica de instalación de catéter venoso central, algunas veces nosotros como enfermería la logamos hacer. Sin embargo, la mayor parte de veces lo realizan los médicos. Tú como enfermero o enfermera, sí puedes realizar este procedimiento, pero necesitas diplomados, especialidades con respecto a administración de medicamentos, fármaco y catéteres. Entonces, sí puedes llegar a realizar esta técnica de instalación, pero ¿por qué te enseño todo esto? Para que tú sepas justamente la técnica, el procedimiento y tú le des los cuidados. Pero lo que sí vamos a hacer es medir y vigilar la presión venosa central. Así que pues, vamos a comenzar con esta cuestión teórica y vamos con un vídeo práctico. ¿Qué es la instalación de catéter venoso central? Bueno, es el procedimiento en el que se inserta al sistema vascular central, en forma quirúrgica o no quirúrgica, un catéter o línea venosa central a la vena cava superior o a la aurícula derecha. Cuando se instala por la vena basílica o cefálica, se le domina periférica, pero sigue siendo un catéter venoso central que llega directamente a estos vasos sanguíneos, que son centrales de alto calibre, que van directamente en dirección al corazón, a la vena cava superior o directamente hacia la aurícula. Un catéter venoso central nunca se va a encontrar en la aurícula, porque si no vamos a tener arritmias, pero sí vamos a tener una dirección hacia la aurícula derecha y por eso justamente puedo medir la presión venosa central, porque estoy midiendo la presión de la vena cava superior y también de la aurícula derecha. Ahora, vamos a tener una técnica. Valorar al paciente que por su estado de salud se le instalará un catéter venoso central. ¿A qué tipo de pacientes? Por ejemplo, pacientes gran quemados, pacientes que no podemos manejar la situación periférica, que no lleguen a tener miembros, ya sean miembros torácicos o miembros pélvicos, que el paciente necesite de urgencia algún tratamiento para poder recuperar la bulemia, por ejemplo, por una hemorragia o algo por el estilo, el catéter venoso central es ideal. ¿Algún paciente en el cual vamos a manejar aminas? No podemos estar ministrando cualquier amina o cualquier medicamento vasoactivo o norepinefrina, noradrenalina, en un catéter venoso periférico porque podemos causar algún efecto adverso. Entonces, en este tipo de medicación y situaciones podemos instalar un catéter venoso central, ya sea de forma periférica, es decir, por ejemplo, el pic que va directamente en esta dirección o hacia la yugular o directamente en su clavia, ya sea derecha o izquierda, la que tú gustes. Seleccionar el catéter venoso central o el catéter venoso periférico. Seleccionar el sitio de acceso intravascular y realizar la antisepsia correspondiente. Asepsia no, ese es el término incorrecto, la antisepsia correspondiente. Y esa antisepsia directamente va a ser donde vamos a puncionar. Normalmente un catéter venoso central se realiza en la parte derecha de nuestro paciente. ¿Para qué? Para que entre directamente en la vena subclavia y vaya a dirección a la vena cava superior. Ofrecer el material equipo de limpieza y de sutura para la fijación del catéter venoso central instalado por punción o de manera quirúrgica según las necesidades del paciente y colaborar en la confirmación radiográfica de la colocación del catéter venoso central antes de perfundir líquidos o fámacos y retirar la guía correspondiente. Tengo un caso y una anécdota en particular con todo esto. De hecho, te lo expliqué en un TikTok. Entonces te voy a colocar el TikTok de rápido para que yo te pueda explicar justamente este proceso de lo que yo viví justamente con la confirmación radiográfica. Acompáñame a ver esta historia que me pasó en el hospital. Se le realizó esta radiografía a este paciente para poder ubicar el catéter venoso central y nosotros observamos que el catéter entra por la subclavia derecha y sale a la subclavia izquierda y se dirige a la yugular izquierda. Y esto es una técnica totalmente incorrecta. De hecho, al momento que nosotros colocamos el catéter venoso central y digo colocamos porque también la enfermería lo hace con capacitaciones, ¿sabes? Una que otra capacitación, diplomado en catéter, lo puede realizar un enfermero. Se tiene que verificar que la instalación sea correcta. Por eso se realiza la radiografía. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? Pues se tiene que volver a instalar el catéter. Es decir, sacar ese catéter y volver a hacer una nueva punción y nuevamente colocar la guía y colocar el catéter venoso central de tal manera que quede de esta manera. Esa es la radiografía del catéter venoso central ya reubicado. Obviamente, ese es otro catéter. Lo que nosotros ubicamos es que el catéter directamente llega a la aurícula derecha de nuestro paciente. Y como acabas de ver, justamente por estos errores que se llegan a generar, se necesita una confirmación radiográfica para una buena instalación y en caso de que no, como lo vimos en el video, se vuelva a reinstalar el catéter venoso central. Entonces, es de suma importancia que esto se pueda verificar, ¿ok? Hay que ajustar la llave de tres vías al equipo de venoclisis en el caso de catéter de un lumen para controlar la dirección del flujo y del goteo de la solución a la velocidad prescrita. Pero, como vamos a tener un catéter venoso central, este catéter venoso central puede ser de un lumen, dos lúmenes o tres lúmenes. Y dependiendo del tipo de lumen, nosotros vamos a estar ministrando, sacando muestras sanguíneas o estar realizando la presión venosa central. Por ejemplo, en la administración de medicamentos, lo vamos a hacer en la zona medial o en la distal. Y cuando estamos realizando una extracción de muestra sanguínea, sanguínea lo estamos haciendo en el proximal. Por ejemplo, en donde vamos a estar checando la presión venosa central, en el distal. Entonces, todo esto es de suma importancia que sepas manejar cada uno de estos tres. Y yo te voy a traer en unos videos más adelante, cómo es la descripción de un catéter venoso central y cómo se va a estar utilizando de forma clínica. Vamos a cubrir el sitio de inserción con gas estéril previa a la aplicación de solución antiséptica y sobre este registrar el sitio, la fecha y la hora de inserción de este propio catéter. Y a partir de aquí le vamos a darnos sus cuidados. Ahora, ¿cuál es la técnica para determinar la presión venosa central? Bueno, ubicar en cero de la escala del magnómetro a nivel de la aurícula derecha. Llenar con solución entre 18 y 20 centímetros la escala del magnómetro. Eliminar burbujas con pequeños golpecitos. Medir la presión venosa central, nivel donde se detiene la solución y fluctua acción de presiones intratoráxicas donde el anticiclo seriospiratorio del paciente será la presión venosa central. Cambiar el paso de solución. Verificar si existe reflujo sanguíneo. Vigilar los problemas clínicos o la aparición de manifestaciones sistémicas. ¿Ok? Cambiar cada 24 horas o antes si es necesario la cinta adhesiva del apósito. Es decir, poder realizar alguna curación. Registrar la fecha y hora y sitio de inserción. La longitud del catéter. La solución ministrada en la presión venosa central. Hora en que se tomó la radiografía. Nombre del médico. Y reacciones del paciente. Retirar el catéter venoso central. Y anotar el expediente clínico. El retiro. Condiciones en caso de que el paciente ya no tenga como tener el catéter venoso central. Y me vas a decir, Toño, ¿ya me diste la técnica de cómo medir la presión venosa central? Sí, pero vamos a un video práctico para que tú aprendas. Y también para que nosotros podamos medir la presión venosa central. Así que pues, vamos con el video práctico. Para tomar la presión venosa central voy a ocupar una solución fisiológica o de Harman. Mi equipo de presión venosa central. Voy a ocupar, por si las dudas, un Flevotec. Y también una llave de tres vías junto con una extensión. Si es que no la ocupo o no la necesito, únicamente necesitaré una llave de tres vías. Vamos a checar el equipo para la presión venosa central. En esta práctica no voy a utilizar guantes ya que únicamente te estoy creando el material de apoyo. Pero necesitas lavarte las manos y ponerte guantes antes de todo procedimiento. Eso ya lo sabes. Mi equipo de presión venosa central se va a conformar de tres lumens o tres vías. Y estas se van a ir separadas por una llave de tres vías. Esta es la vía con la cual voy a tomar la presión venosa central. Es la que voy a llenar con solución. La vía que tengo con la mano derecha es la que va a ir al paciente en el catéter venoso central. Y la que tengo en la mano izquierda, en esta parte, es la que va a ir conectada a la solución para poder llenar la vía de en medio. Es como si fuera un equipo de venoclisis, tiene su cámara de goteo y va a tener sus reguladores. Todo este equipo lo va a unir una llave de tres vías. Si tú no sabes utilizar una llave de tres vías es muy fácil. Este es el bloqueo. Quiere decir que a donde yo ponga este extremo voy a cerrar esa vía. Si yo lo giro hacia la derecha, voy a cerrar la vía distal, o sea, esta vía derecha. Lo cual voy a tener permeable la vía izquierda hacia arriba, que es lo que tengo que hacer para poder llenar la vía de en medio. Y como puedes ver, tiene un orificio. Si ahora yo volteo esa del lado izquierdo completamente, podemos ver que no tiene orificio. Yo lo volteo y ahora voy a bloquear la izquierda y tendré libre la vía de en medio hacia la derecha. Voy a dejarlo normal y así la solución va a pasar directamente, como lo estamos viendo. Y así utilizas una llave de tres vías. Vamos a conectar la cámara de goteo a la solución para iniciar el procedimiento y llenar la vía de en medio, que es la que me va a indicar la presión venosa central. Cada equipo de presión venosa central va a tener como su cinta métrica. Va a estar graduada en centímetros de agua, lo cual me va a ir evaluando la presión venosa central. A partir de eso va a tener como un pegamento atrás. Lo que vamos a hacer es pegarla y colocarla de esta manera. Tengo mi solución a la izquierda, la vía de en medio y la vía de la derecha va a ir conectada al paciente. Todo esto regulado por la llave de tres vías. Este es mi catéter venoso central y recuerda que vamos a tomar la presión venosa central en el lumen distal de este catéter. Para instalar la solución, ya sea fisiológica o Hartmann, lo vas a hacer mediante este método. Vamos a purgarlo. Recuerda que tenemos nuestro primer seguro y regulador cuenta gotas. Vamos a cerrar como tal el equipo para colocar nuestra solución y así poder conectarla y purgarla para que esta pueda llenar la vía de en medio, o sea, la que está junto con la cinta métrica. Entonces vamos a conectarla y lo que vamos a hacer es purgarla poco a poco. En caso de que mi paciente no tenga una extensión de vías, en el lumen distal del catéter venoso central le voy a colocar una llave de tres vías. De esta manera, en esta llave de tres vías voy a colocarle el lado derecho del equipo de presión venosa central y va a tener una llave de tres vías. Se va a utilizar de la misma manera. La dirección de la punta te va a decir el bloqueo, es decir, si yo lo muevo a la izquierda, el lado izquierdo está bloqueado. Si yo lo muevo hacia abajo, el lumen de abajo está bloqueado. Si lo muevo a la derecha, la derecha está bloqueada. De este modo funciona esta llave de tres vías. Una vez que purgué mi vía izquierda, lo que tengo que hacer es llenar ahora la vía de en medio. Vamos a hacerlo de al principio. Vamos a girar la llave de tres vías. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Al momento que la giro hacia la izquierda, voy a bloquear la derecha y únicamente tendré paso de izquierda arriba. Voy a verificar que la vía izquierda esté completamente purgada. De igual manera, voy a empezar a administrar solución en la vía de en medio, en la que tiene como la cinta métrica. A partir de eso lo voy a hacer con el cuenta gotas. Aquí te lo voy a mostrar. Aquí ya estoy administrando el líquido. La llave de tres vías va a bloquear la vía derecha y esta solución va a subir. Esta bolita como tal también va a subir hasta arriba. Lo cual, este es el indicador o esta bolita va a ser el indicador de la presión venosa central que más adelante te voy a enseñar. Aquí la vía izquierda acaba de llenar la vía de en medio. Obviamente, el lado derecho está bloqueado con la llave de tres vías. El lado derecho va a tener esta punta como tal y esta va a ir en la llave de tres vías del catéter del paciente. Recuerda que debe estar cerrado tanto el primer bloqueo como la llave de tres vías. De esta manera. Para que puedas tomar la presión venosa central de una manera correcta, necesitas colocar el equipo en una forma paralela a las aurículas tanto derecha como izquierda del corazón. Pero te vas a preguntar, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, el cuerpo tiene un punto flebostático y te voy a enseñar a ubicarlo. Primero, necesitamos ubicar el cuarto espacio intercostal para external derecho del paciente. Aquí tengo la clavícula, primero, segundo, tercero y cuarto espacio intercostal. Y vamos a trazar una línea. Esta línea va a abarcar hasta abajo del lado derecho del paciente. Y voy a ubicar la línea media axilar. Justamente en donde se cruce la línea media axilar y el cuarto espacio intercostal, aquí será el punto flebostático donde colocaré el equipo de presión venosa central. Tomaré mi equipo de presión venosa central y lo colocaré de forma paralela al punto flebostático. Mi compañero de enfermería va a abrir como tal la llave de tres vías y yo abriré la otra llave de tres vías para poder pasar ahora sí la solución al catéter venoso central. Tienes que fijarte que la bolita baje y en donde se detenga la bolita, ahí será la presión en centímetros de agua. En este caso, lo vamos a checar, vamos a voltearlo y vamos a tener 10 centímetros de agua y esa es la presión venosa central. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo estos cuatro videos por si quieres checar otros temas de enfermería y nos vemos a la próxima.